En el retén de la doma La B7 es la consigna de agentes y de soldados Ese león de Atra y Melena van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo había una concentración También pusieron retenes en todita la nación Lo triste es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron un agente que le pidiera dinero Le entregó 20 millones, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la igriega, era la última cita Ahí lo sacriviñaron junto con la señorita Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Un hombre enguado a la cara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora con él las avispa Mis armas no las entrego, van a quedarse en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Amilés, no se les vaya a olvidar